¡Vamos! Hola que tal aficionados de la NFL, hoy nos encontramos en otro video más de pronósticos y análisis de esta gran liga. En esta ocasión les hablaré del partido que se llevará a cabo este jueves por la noche y que abrirá la semana 10 de la NFL. Los Panthers y los Falcons se enfrentarán, pero antes de comenzar quisiera invitarlos a que se suscriban con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga de fútbol americano. Ahora sí, comencemos con este análisis del Thursday Night que se va a poner muy emocionante. El domingo pasado Atlanta perdió ante los Chargers en un partido muy interesante. En ese partido los Falcons se dispararon en el pie con tantos errores, sin embargo pudieron haberse llevado a la victoria, pero la defensiva de los Falcons no pudo frenar a la potente ofensiva que tienen los Chargers y con un gol de campo ganaron el encuentro los de Los Ángeles. Por su parte las Panteras cayeron ante los Bengals de manera tristísima. De principio a fin fueron un desastre y por eso les dieron una paliza. Incluso P.J. Welker salió banqueado al medio tiempo. A pesar de la derrota los Falcons siguen empatados en el liderato de la división con marca de 4 y 5, mientras que los Panthers tienen un récord de 2-7, la cual es la peor marca de esta conferencia nacional. Según informes Carolina volverá a poner de titular al mariscal de campo P.J. Welker. A pesar de que fue banqueado, como ya les dije hace unos momentos, en el medio tiempo de la semana 9. Los Falcons y los Panthers ya se enfrentaron el 30 de octubre en Atlanta, cuando los Falcons le ganaron con un gol de campo de 41 yardas a los Panthers. La disciplina y la fortaleza mental fueron fundamentales para ese partido. Ahora, para este que se van a volver a ver las caras, yo creo que ganarán los Falcons. Y es que se han visto muy bien a comparación de los Panthers, sin embargo terminarán ganando los Falcons por diferencia de 7 puntos. Y es que los Panthers ahora mismo deben venir mal psicológicamente hablando. Tienen mucho trabajo por hacer para mejorar sus resultados. En cambio los Falcons sí perdieron igual la semana pasada, pero ellos le compitieron a los siempre complicados Chargers. Mariotta tiene mejores herramientas para trabajar que P.J. Welker, incluso sabe correr el balón en momentos decisivos. Y bueno amigos, así se están manejando los momios en Las Vegas, por si a alguno de ustedes les interesa apostar. Y bueno, pues así terminamos este video de hoy. Si les ha gustado, regalen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que pasa en esta gran liga. También quisiera que nos dejaran en la caja de comentarios sus predicciones para saber si ustedes piensan que van a ganar los Panthers o los Falcons. Una vez dicho eso amigos, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos. Pásenla bien, hasta la próxima. Chau.